Mi gente hermosa, ahora sí que madrugamos, son exactamente las 5 y media de la mañana Vamos a ir por Carnada, camaroncitos vivos, y a ver que nos depara este día de pesca Venga, no se despeguen, esto se va a poner bueno, ¡Viva la pesca! Y bueno pues camaradas, estamos aquí en la Vía Galaxia, con el compa Cristian comprando Carnada ¡Aquí anda el Mike! ¡Venga! ¿Cómo andamos mi compa? ¿Cuándo es? Amigo Cristian, diga su dirección por favor para la gente que venga a comprar Carnada aquí Es Calle Park, con el 506 de Galaxia Es todo viejo, ya se la saben, el mejor camarón de Mazatlán aquí está, la Vía Galaxia Sobre ellos, sobre ellos muchachos Nos encontramos en la escollera del Faro Mazatlán, venga, estoy muy contento porque después de algunos años Regresé a este punto de pesca, así es, estaba cerrado el acceso Y vamos con todo muchachos, vamos a darle sobre ellos, ¡Venga! Bueno pues camaradas, aquí tenemos la Carnada lista ya Ahí vamos a estar ofreciendo el camaroncito aquí en este punto de pesca Estamos en puro medio del canal de navegación Y a ver qué sale, venga, aquí en la orillita, vamos a ver si anda algún parguito Ahí venimos prendidos muchachos con la primer captura, vamos a ver qué es ¡Ah! ¡Qué buen pargo! ¡Qué buen pargo raicero! ¡Venga nomás! ¡Qué buen parguito raicero! Un parguito raicero de muy buen tamaño Y venía a penitas, plebes, eh Con el camaroncito vivo Ya este ya marca para la frita Y pues vamos a seguir tirando muchachos, a ver qué sale, venga, con todo ¡Compas pescando! ¡Saluden compas! Ahí van llegando los chavalones Estamos al tiro por viaje, ahí viene otro más, miren, otro raicerito Ya nomás qué bonitos pargos están saliendo, plebes Ya muy buenos para la frita Vamos a sacarlo ¡Puros de los mismos, güey! Ya lo hallaste Ahí están, y al tiro por viaje, pa Están, muchachos Este, ahí mi compa me prestó una sarta, ahí mi compilla ¿Cómo se llama, amigo? ¿Cómo se llama usted? ¡Compas Sergio! Está el compas Sergio, ahí me prestó una sarta Ahí para echar los parguillos Y pues nada, plebes, aquí los vamos a estar echando Venga, vamos a seguir tirando, que esto está bueno Un merito chino ahí, como pueden ver Muy bonito, la verdad De tamaño muy chico, así que lo vamos a liberar Un compa que tiene un kayak Me dijo que me lo prestaba para pescar La verdad, nunca he pescado en kayak Pero estaría muy curado hacerlo Vean nomás que a gusto se ve ahí El chavalón en su kayak Y allá viene otro Están tirando ya, miren Puro medio el canal Ahí está mi compa prendido ¡Ya marca ese! ¿Lo voy a liberar o qué, güey? ¡Oh, para ti, güey! ¡Oh, está bueno, güey! ¿A poco nos lo llevas, güey? Yo no, güey Fíjate, casi no me lo echaron Otro pongo, güey Pues allá lo voy a meter, ¿no? ¡Guarra! ¡Garra lo bien, güey! ¡Venga tú! ¡Se escalabró, güey! ¡No, vengo por curvinas, güey! ¡Curvinas, güey! ¡Curvinas, güey! Es todo ¡Gracias, bro! ¡Gárralo! ¡No, los que se, güey! ¡Agárrate! ¡No hay pedo, güey! ¡Echar una cubetilla en otras cubetas! ¡No, güey! Lo que yo hago, plebes Es tirar Y esperar a que caiga Es lo mismo que si trajeras un camarón Doha Pero Con carnada no le vas a pegar Los brinquitos Por ejemplo, ahí está cayendo Cuando yo sienta Mira ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ay, me agarró, mira! Es un toro Es un toro porque está corriendo machín ¿Qué boles? No les digo, pues Un toribio Ahí está, muchachos Un torito Pesca en vivo No me dejó explicar el cabrón Cómo Cómo manejo el camarón Espérate, güey Ah, se liberó, mira Bueno, ahí vamos de nuevo, muchachos, eh Otro tiro más Venga Ok Hacemos el tiro Listo Ah, pues yo le calculo Antes de que vaya a tocar el suelo Por ejemplo, dejo que caiga Dejo que caiga Cuando sienta que ya está por llegar al suelo Lo subo poquito Y así me lo traigo Y otro toro me agarró Vean Están puestos ya los toritos Ya no nos van a dejar pescar Se van a acabar la carnada estos güeyes Vean Están al tiro por viaje los toros, muchachos Ahí está prendido ya Ah, no es pargo, güey Amarillito Pensaba que era un toro Es un parguito Solo que está muy chiquito, muchachos Vamos a tener que liberarlo Esto es el William El tocino Y la foca se lo llevan Esto es un manjar para ellos Estos parguitos, bebé Les encantan llevarse estos parguitos Mira, de 100 gramos Pensé que era un toro Porque había una manchita Pero no Son amarillitos muy buenos Vamos a soltarlo Para que siga creciendo, mi niño Muchachos, lo que hice fue Le cambié de línea trenzada A monofilamento Ya que mi línea trenzada Es de 20 libras Es muy ligera Y cualquier rozón En las piedras Pues se revienta, ¿verdad? Así que con esta línea del 60 Pescado que me agarra Es muy probable que lo saque Para mí esto es lo más relajante Que hay en el mundo Mira nomás Qué bonito paisaje Aquí en Mazatlán, Sinaloa Ahí enfrente De esa esquina Es donde graba videos El Ira y el Roger Ahí sacan muy buenas capturas Manolito Mendoza también La famosa Escollera de los Chivos Esa es, plebe Cuando ando en Mazatlán Les recomiendo mucho este lugar Está llegando el ferry Que viene de La Paz Me estaba comentando Ahí mi compa Que puede ser favorable Para la pesca Ya que la misma corriente De las hélices Remueve todo lo que hay abajo Y ahí ves que se activan Los pescados Que le ha tocado sacar Muy buenas capturas Cuando pasa el ferry Jefe, que saca Pulpo ¿Le fue bien? Ah, va llegando Ahí el señor Haciendo la luchita Buscando pulpos Aquí entre las piedras Y esperemos Si le vaya muy bien ¿Verdad? Una cabrellita bebé Muchachos Vamos a liberarla Venga Bueno pues cámaras Así finalizamos Nuestra pesca Logramos el objetivo Ahí sacamos palafrita Compa Muchas gracias Estamos al 100 Mi compa Hay que planear una pesca Viejón ¿Qué le parece? Simón, simón Ya está viejón Cuando vengan a la escollera Muchachos Es muy recomendable Que se vayan hasta allá Hasta la punta Donde estaba yo Jala muy bien Ya que pues todo esto Lamentablemente No hay capturas Bucanas No mames Pescado anda por todos lados En este lugar Es menos probable Que saques algo Así que La recomendación Que les puedo dar De corazón Porque yo duré Muchos años Pescando en esta escollera Antes de que la cerraran Es que se vayan allá Donde yo estaba O otro lugar muy bueno Es A la vuelta del faro Donde terminan esas piedras Te vas a la vueltecita Ahí también jala bonito Muchachos Ya por último Les voy a grabar La subida al faro Cuando anden en Mazatlán No se pierdan La oportunidad De subir el faro Mazatlán Aquí está Miren Recuerden hidratarse Muy bien Ya que este Es el segundo Faro natural Más grande De todo el mundo Allá arriba Está el mirador Y si no El restaurante Que se llama La Marea Una vista Excelente Hacia la bahía De Mazatlán Bueno pues mis camaradas Así es Pedimos el video El día de hoy Y cuento un chingada Mar el copyright Muchas gracias Porque hasta el final Recuerda darle like Suscribirte Comparte Activa la campanita Para que te llegue notificación Cada que se suba video nuevo Y pues nada muchachos Para agradecerles De todo corazón Todo el apoyo Y todo el cariño brindado Vamos a seguir agarrando cura Vamos a seguir trayendo Más contenido de pesca Me despido Desde el bonito Bellopuerto de Mazatlán Yo y su compa El Buchanan Fishing Channel Y que Viva la pesca Vámonos Viva la pesca 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 Viva la pesca